¡Ándale! 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 ¡Para esta! ¡Esta melodía! Yo quisiera saber Yo quisiera saber Yo quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía recuerdas Si todavía recuerdas Aquellos días de ayer Yo quisiera saber Yo quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía recuerdas Si todavía recuerdas Aquellos días de ayer Hay amor Yo no vivo sin tu cariño Hay amor Me falta mi corazón Me falta mi corazón Si todavía me falta Mi corazón Si todavía me falta Mi hija mía Por favor A mi corazón Tú le haces cuenta Que estoy esperando A que tú regreses A mi corazón Tú le haces cuenta Que estoy esperando A que tú regreses Pazamos a ver Pazamos a ver Pazamos a ver Yo quisiera saber Yo quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me quieres Si todavía recuerdas Si todavía me quieres Si todavía me quieres No llores Si todavía recuerdas No recuerdo aquellos días de ayer Ay amor, ya te vivo sin tu cariño Ay amor, no hace falta mi corazón No hace falta mucha falta mi corazón Esa foto de vida mía, por favor A mi corazón, tú le haces falta Que estoy esperando a que tú regreses A mi corazón, tú le haces falta Que estoy esperando a que tú regreses A mi corazón, tú le haces falta Que estoy esperando a que tú regreses A mi corazón, tú le haces falta Que estoy esperando a que tú regreses 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 Quince éxitos y dieciséis onzas de oro de Sagitario El ranazo, oye bien Estella Anden a que tú regreses Y de veras Anden a que tú regreses Ahora sí con lo bueno Y llegó el sabor Estamos en la línea de fuego ¡Rico! ¡Ajá! ¡Goso! ¡Amigos de Puebla, Blas de Arroyo! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Apá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vá a la tropelona! ¡Vá a la tropelona! ¡Vá a la tropelona! ¡Manzana Lemus ¡Yes, sir! ¡Vamos para Chalagüite! ¡Un estilo! ¡Señor Amoril! ¡Sí, sí, sí! ¡Uyú! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin sabor! ¡Jujupa, jujupa! ¡Vale, nego, vale, nego! ¡Vale, nego, vale, nego! ¡Vale, nego, vale, nego! ¡Vale, nego, vale, nego! ¡Ya se va! ¡Vale, nego, vale, nego, vale! actuando para todos ustedes, gracias vámonos, modito el tema y ritmo para bailar, se los ofrece Sagitario tercer volumen del recuerdo y se llama La Balanza ¿la conocen? vamos a bailar, La Balanza y llegó el ritmo de 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 La Balanza Yo te digo compañero que sentas en la balanza, no te vayas a caer porque otro es el que gana Yo te digo compañero que sentas en la balanza, no te vayas a caer porque otro es el que gana Porque el amor siempre está balanceando en ciudad, entonces verás, otro gozará Porque el amor siempre está balanceando en ciudad, entonces verás, otro gozará ¡Baila, baila, baila! ¡Bota, chiquita, goza! ¡Aquita, brozo! ¡Bata, chiquita, goza! ¡Bata, chiquita! ¡Cántene, carochita! ¡Aquita, tomatada! ¡Aquita, chiquito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les contaré una historia, de una chica singular, que me gustaba la cumbia, conmigo para bailar. Les contaré un baile, que está siempre en verdad, ella se llama Malena, todos la conocen ya. Ella se llama Malena, todos la conocen ya. Música Vuelvo a bailar pa' aquí, vuelvo a bailar, juntos bailando con ella, es el ritmo de verdad. ¡Amor! 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 ¡Am! 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 mamalera de las grabaciones de Sagitario, gracias chicas, su persona, gracias, Minerva, Yolis, Vicky, y Yelda, ellas forman al parte del club de Almiradoras de Sagitario de Tuzpan, Veracruz, y desde allá se vinieron a Pachanga, oye, nomás, gracias por acompañarnos, saludos para los novios, dice por aquí, Hortensia y Santos Francisco, que el veinticuatro de abril se van a casar, bueno, pues muchas felicidades de parte nuestra, el veinticuatro de abril van a contraer Almuxias, Hortensia y Santos Francisco, deseamos muchas felicidades de antemano y de ante todo, mucha salud, dinero, y amor. Yo tengo un amorcito y continuamos, es el tema siguiente del volumen siete para Demi Internacional de Monterrey, Sagitario, un amorcito. Algo especial, para alguien, para alguien, en especial, para los amaremos, DJ, para las maguas. Yo tengo un amorcito, lo tengo muy bien guardado, donde yo paso las horas, feliz, feliz, y bien amado, que lo bonito es que él es, cuando lo quieren a uno, a la vida doy las gracias, por tanta dicha, como ninguno. no me lo quites mi día, porque me pongo a llorar, porque me pongo a llorar, es un cachito de mi alma, este será mi final, no me lo quites mi día, porque me pongo a llorar, es un cachito de mi alma, este será mi final. ¡Vaya! ¡Vaya! No me lo quites mi día, porque me pongo a llorar, porque me pongo a llorar, es un cachito de mi alma, este será mi final. No me lo quites mi día, porque me pongo a llorar, es un cachito de mi alma, este será mi final. ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 El Manicero El Manicero El Manicero El Manicero Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era tu fris, tu fris Como amuleto Prendido en rello Te llevo cerca De un corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección A rua Como un marino Gastando su destino Eres la estrella del sur Alas de mariposa Alas de mariposa Tredón de cuatro ojas Mi buena suerte Eres tú Eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Tredido en recho Te llevo cerca De un corazón Mi medallita Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Gracias Un corrido bonito Mi buena suerte Se llama Y ahí está el tema Si quisiera Si Ya regresó Un bolero bonito De los grandes De la cosecha De Sanctario Grabaciones para ustedes Ya Regreso ¡Gracias! Ya regresó Ya regresó Ya regresó La que yo amaba Fue sorprendido Que si mi amor No vale nada La perdonará Se arrodilló Me suplicó La perdonará La perdoné Pues no soy Dios Para pasarla Ahora somos los dos Uno para el otro Nos sorprendemos Quien es lo mejor Que mi crítica Y el corazón Da su regreso Si yo lo sé Que con ella Lo hice así Ya regresó Ya regresó Ya regresó La que yo amaba Fue sorprendido Que si mi amor No vale nada Que si mi amor Que arrodilló Me suplico La perdonará La perdoné Pues no soy Dios Para juzgarla Y doy Al pincón Go, 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 go! Con gran crap Ahora somos dos, uno para el otro, no comprendemos ni si es lo mejor Te criticé y te invito a su regreso, y solo sé que con él ya estoy feliz Ya regresó, ya regresó, ya sé yo a mamá Pues comprendió que si mi amor no vale nada La perdonará, ese arrodillo me suplico, la perdonará La perdoné, Cristo soy Dios para buscarla Eso, ya regresó, bonito bolero, muchas gracias del Recuerdo Bonito y Volumen 3 Ánimo, AGM Records en la línea del éxito Óyelo, ya regresó, bonito bolero, si le gustó, lo puede volver a solicitar Saludos para Hortensia, Josefina y María Jacobo Con la canción de Castígame Paquitario, te complace Marcos, ¡Oh,ıyor! Ahí delipto y a míま Saludos para Amigos, ¡Ey! en lo cuesta Amigos, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 compadre yo lo que quiero es bailar levátele, levátele manzamele sentí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, se vamos! ¡Vámonos! 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 Hacemos una pequeña pausa Ahorita volvemos con más ¡No se me vayan!